Y de veras plantar Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y le da todas las heridas De tu alma La lluvia borra la maldad Uh-uh-uh-uh-uh-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Y de veras luchar Si quieres ver tu tierra en paz La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma La lluvia borra la maldad Este agua lleva así la fuerza del fuego La voz que responde por ti Por mi Y eso será siempre así Quedándote, oyéndote La lluvia borra la maldad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Soy la vicedirectora de la escuela que hoy nos vino a visitar, la escuela secundaria 2 que también es de San Fernando, nada más que estamos en continente y quería agradecerles a todos, a toda la comunidad que nos recibió, que verdaderamente pasamos un día bellísimo y bueno, que fue una experiencia nueva, por lo menos para mí, nunca había estado, nunca había tenido la oportunidad de estar en la escuela de islas, obviamente que para nuestros alumnos también es nuevo y fue muy agradable, muy lindo lo que se vivió, muy lindo lo que se vio, me encantó que se pudieran juntar a jugar y espero que el año que viene lo podamos repetir, verdaderamente sí ¡Un aplauso por todos! ¡Gracias! 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 La lluvia borra la malla y lava todas las heridas de tu alma. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. ¡Gracias por ver el video!